Esta semana un tema por demás polémico en Guanajuato fueron las renuncias y las propuestas. De renuncias hablaremos de la de Eduardo López Mares como dirigente del Partido Acción Nacional en el Estado de Guanajuato y el segundo de Vicente Esqueda Méndez a la Procuraduría de los Derechos Humanos también del Estado de Guanajuato. El primero forma parte de la terra para designar al consejero del Poder Judicial del Estado. El segundo busca tener el control de una de las salas del Tribunal de Justicia Administrativa también en el Estado de Guanajuato. Pero de hecho no son las propuestas que más llamaron la atención en esta semana, sino la que buscan nombrar a Elvia Oralia del Pilar Durán y Saiz como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Pero hablemos de este tema. ¿Por qué? Es que ella es la esposa del fiscal general Carlos Amarripa Aguirre. Entonces la oposición y por supuesto los detractores del gobierno del Estado consideran que esta propuesta tiene que ver con el proteger a su compañero de vida. Ahora que ya se sabe que llegando Lidia Demis García Muñoz Ledo a la gubernatura del Estado de Guanajuato, él se irá del cargo, siendo este un compromiso de cuando fue candidata a la gubernatura de Guanajuato. Voces como las que integran el Observatorio Estatal Ciudadano o la Asociación de Abogados Independientes consideran que ella, me refiero a Elvia Oralia del Pilar Durán y Saiz, incumple con todos los requisitos exigidos para desempeñar precisamente este cargo. Y entre ellos hablan de que no cuenta con honorabilidad, competencia y antecedentes en el ejercicio de la profesión jurídica, según señalan. Sin embargo, por supuesto, ya salió el gobernador del Estado, Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, a la defensa. Y él asegura que ella tiene toda la experiencia para el desempeño de este cargo. Y pidió, sobre todo, no cometer el error de juzgar a una mujer por su esposo, sino que lo hagan por su capacidad. Incluso dijo que quien se atreva a juzgarla por su pareja tiene el defecto machista. Y que ha quedado claro que hoy se necesita de las mujeres, como de la futura gobernadora Lidia Deniz y de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Es un tema, por supuesto, digno de análisis por los expertos o por los diputados, que tienen en sus manos inclinarse a un lado o al otro. Y nosotros vamos a estar atentos, por supuesto, a este tema. Pero, ¿usted qué opina? ¿Debería o no considerarse Alvira Oralia del Pilar Durán y Saiz al cargo de magistrada? ¿Usted qué opina? ¿Ella será capaz? ¿O más bien, será prudente? ¿Usted qué opina? Yo soy América Ortiz y lo espero de lunes a viernes a las 7.30 de la mañana en la primera emisión de Noticieros Expresa TV.